En un tiempo yo buscaba, buscaba una solución En un tiempo yo buscaba, buscaba una solución Al problema que me agobiaba, más no lo encontraba yo Al problema que me agobiaba, más no lo encontraba yo Busquen la drogadicción, también en la religión Creyendo que ahí estaba, la respuesta que esperaba Creyendo que ahí estaba, la respuesta que esperaba Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Y un saludo Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Yo recibí a mi Salvador y me dio la solución Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo Un hombre se me acercó, me presentó a Jesucristo